Me equivoco, la imagen que veo es Izquierda Sitches con su guaguita en brazo. No, no. Se abre la puerta entonces y vemos a la jefa de campaña, Izquierda Sitches. Y bueno, como se los adelanté, un poco caótica esta salida. Vamos a la... Entiendo que puedes. La ex jefa de campaña de Gabriel. ¡Órdenes! ¡Órdenes! ¡Giorgio! 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 Encontratan señales de celulares, se dejo en esa vez también las señales de los equipos de prensa. ¡Háganme espacio! ¡Felizos! ¡Felizos! ¡Seamos civilizados! ¡Felizos, maestro chiquillos! ¡Agáchense! ¡Felizos! ¡Seamos civilizados! ¡Agáchate eso! ¡Haga el espacio al medio! ¡Haga el espacio al medio! ¡Giorgio! 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 ¡Eres el próximo! La prensa intenta de alguna manera ponerse de acuerdo, tratar de buscarse y ahí llega el presidente electo Gabriel Boric. Sale en medio de una multitud, no solamente de periodistas, ojo, porque este barrio, París Londres, está lleno de gente que se enteró que estaba allí Gabriel Boric y por supuesto se acercaron a saludarlo. Él se tiene que trasladar en 18 minutos al Palacio de la Moneda para reunirse con este almuerzo de reunión con el presidente Sebastián Piñera y lo va a acompañar Iskia Sitches y también Giorgio Jackson, a quien veíamos en imágenes. Es bien difícil trabajar allí Rodrigo Sánchez, así que tú tratas de hacer lo posible. Yo me imagino que él también va a evitar dar palabras para evitar estos golpes entre ver la prensa que pasan y son cosas en gaje del oficio. Lo que ocurre es porque es bien complicado dónde está él, en este hotel que va directamente a la calle, porque podría tener un hotel con estacionamiento subterráneo y nos ahorramos todo esto. Claro. ¿Cierto? Pero yo creo que también lo eligen con esa intención, es una señal de estar cerca de la ciudadanía. A ver, si alcanzamos a cacharro. ¡Abre! 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 Yo no tengo contacto con ustedes en el estudio, pero... Si nadie tiene contacto aparece en ningún canal, están todos complicados. Al final... Sí, porque hay tantas señales de celular que es eso lo que complica. Además recordemos que nosotros salimos para que la gente entienda con mochila, que es un sistema que utiliza... Claro, las señales de celular. Las señales de celular. Entonces, con todas las personas grabando, probablemente haciendo transmisiones en vivo, quieren acercarse al presidente electo Gabriel Boric... ...que se hace bien difícil la situación de mantener una señal limpia. A ver si podemos escuchar ahora a Rodrigo Sánchez, que me imagino que está un poco más tranquilo, pero ahí usted nos avisa a Rodrigo. Sí, está concentrado. Apenas está ubicando, porque las personas siguen avanzando y este vehículo avanzando de manera muy lenta por estas calles, que son bien estrechas. Ahora, yo podría agarrar ahí un poquito más, unas vallitas papales, como que la gente podría verse a verlo igual, sacarle fotos, saludarlo. La seguridad ha sido muy distinta. Pero claro, esto resultó ser medio caótico. Bueno, este es el fervor que está generando hoy día Gabriel Boric como presidente electo en todo lo que es un cambio en el ciclo político del país. Así es que es la consolidación de un cambio en el ciclo político del país. Absolutamente. Estamos pendientes de lo que va a ocurrir entonces dentro de los próximos minutos. 16 minutos faltan para las 2 de la tarde y estamos siguiendo el trayecto del presidente electo Gabriel Boric, que se dirige al Palacio de Gobierno para la reunión con el presidente Piñera. Calle Moneda, al fondo, a la izquierda, el edificio del Ministerio de Justicia. Nos vamos a un corte y ya volvemos con la llegada de Gabriel Boric. Rota a la hora y media. Claro. Es decir, muy rápido, muy eficiente. Bueno, también era una elección más sencilla desde el punto de vista de la papeleta. Única, dos candidatos. Era fácil el conteo. Fue fácil votar y fácil el conteo. Fíjate, la participación que hubo ayer, que fue récord. Sí. Y no vimos las aglomeraciones que vimos en la ocasión de primera vuelta, claro. No hubo fila en las mesas, por ejemplo. No hubo fila en las mesas. A lo más había que esperar dos personas, tres personas. No, y si es que. Suerte. Y el asunto se dio así por la facilidad en poder hacer el sufragio. En la primera vuelta vimos tremendas filas de horas a la espera, pleno sol, pero básicamente por la dificultad que encerraba la cantidad de votos que había que emitir. La cédula de Cores era una cosa gigante. Claro, y además personas que no conocían los candidatos y ahí recién en la zona comenzaban a leerlo. O sea, había un promedio de espera muy alto. Y ahora se fue para el otro lado, Gabriel Boric, se fue a Morandé con bonidad a saludar a Márquez. Bien, llegó gente y alcanzaron a cerrar la calle, ¿eh? Sí. Porque habían entrado los autos que lo acompañaron, por supuesto, escoltados con carabineros. Y él tiene tiempo todavía, lo decíamos, podría entrar prácticamente a las dos de la tarde. Sube rápidamente al comedor donde lo están esperando y siendo bien puntual con esta cita, a las dos de la tarde. Lo siguen esperando en la entrada el ministro Jaime Belolio junto a Giorgio Jackson y también Isquia Sitches. Andrea Aristegui, tú te encuentras al interior del Palacio de Gobierno. Cuéntanos más, ¿qué es lo que ves desde ahí? Sí, exactamente. Mira, nosotros tenemos una visión limitada, evidentemente, porque estamos esperándolo en la puerta. Vemos a el ministro Jaime Belolio, que fue quien sale a recibirlo. Le da un saludo cordial a Giorgio Jackson. Piensen que ellos compartían en la cámara. Así que son además más o menos de la misma generación. Tenían una relación, pese a estar en bandos políticos opuestos, bastante fluida. También estamos viendo que está a la espera ahí Isquia Sitches, que sin duda se transforma, y lo hemos dicho, en una de las figuras relevantes dentro de lo que puede ser un eventual futuro gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Y se escuchan desde acá los gritos, se escucha mucho movimiento desde la calle. Nosotros sin verlo sentíamos que ya estaba llegando porque empezamos a escuchar gritos desde la cercanía y tiene que ver, evidentemente, con esta decisión de ir a saludar a las personas que han llegado hasta este lugar. Aquí adentro de la moneda, la verdad es que además hay mucha prensa, mucho más de lo habitual, y obviamente mucha expectación por lo que va a ser el ingreso del presidente electo para esta reunión de coordinación que va a sostener con el presidente Sebastián Piñera y con dos de sus ministros. Va a estar el ministro Belolio, quien estamos viendo, por supuesto, la imagen también. Ahí ya lo vemos. El momento, entonces, que pasa a la historia, el saludo del edecán de la presidencia. ¿Qué coalición, qué coalición, estoy pensando en el Frente Amplio, qué coalición ha tenido un crecimiento tan rápido como el Frente Amplio que llegó a la moneda? Llegó a todas las personas que están aquí en los alrededores del Palacio de la Moneda. Es impresionante. Y que se prepara, entonces, para ingresar. El momento en el que a los 35 años, Gabriel Boric Font ingresa por primera vez como presidente electo de Chile. Ex dirigente estudiantil, actual diputado, quien va a tener que además definir qué va a pasar con esa situación, ingresa acompañado de Giorgio Jackson y de Iskia Sitches. Vamos a escuchar un poquito el ambiente. Le envían un saludo de los funcionarios de Palacio, algunos de los cuales han llegado hasta este lugar. Y nos dice que va a hablar a la salida. Que después de la reunión, del almuerzo que va a sostener con el presidente Sebastián Piñera, entonces va a venir a conversar con nosotros, seguramente para comentar cómo fue ese primer encuentro con el presidente del ejercicio, Sebastián Piñera. Sus ministros, yo les decía, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, también el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. Y quien también tiene un rol importante, que va a ser el proceso de transición. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, es el presidente de todo lo que tiene que ver con el traspaso administrativo. Así que va a ser también una persona... Andrea, vamos a corregir tu micrófono. Lo vamos a corregir porque es importante escucharte claramente con este relato de un momento histórico. La verdad es que estamos viendo al presidente, futuro presidente de la República, más joven en la historia de nuestro país. Va a cumplir 36 años el 11 de febrero. Y claramente, sí, es muy relevante la reunión que va a tener hoy día con el presidente Sebastián Piñera porque se inicia un proceso de transición. Exacto, hay que hacerte un traspaso administrativo que no es para nada menor. Porque son muchos los cargos de confianza que tiene el presidente en la administración pública, digamos. Programas que están en marcha de distintos ministerios, claro. Las subsecretarías, los equipos de comunicaciones, desde cosas tan sencillas como los computadores que se utilizan en las distintas reparticiones. Hay un cambio ahí que es como se denomina habitualmente un proceso de instalación. La primera parte del gobierno, habitualmente de los gobiernos se les ha tomado como así, como de instalación. Y esa instalación es muy relevante desde el punto de vista administrativo, desde crearse correos electrónicos, por contarte un ejemplo. O desde entregar los números de la moneda porque no utilizan teléfonos personales. Claro. Es todo muy estricto, todo con seguridad y, por supuesto, eso termina... No es solo la banda y la piocha. Claro, y eso termina el 11 de marzo. Ahora sí, Andrea, te escuchamos. Ahora sí, ya nos ordenamos un poquito porque la verdad es que, tal como ha sido un poco caótico en el exterior y en el traslado del presidente electo Gabriel Boric, aquí también había mucha expectación por captar esa imagen. Un momento histórico, lo hemos dicho por varias razones. A los 35 años, Gabriel Boric Font ingresa como el presidente electo más joven en la historia de nuestro país. Y lo hizo también de una manera particular, saludando con especial cariño a la gente que se encontraba en los alrededores. Aquí al interior también había un grupo de funcionarios de la moneda que le vinieron a dar la bienvenida. Él ingresó, como lo vimos, con Giorgio Jackson, por supuesto, su compañero en esta candidatura, una de las figuras más importantes en términos del triunfo que obtiene Gabriel Boric en esta elección. Y también, y es que así, es que vamos a ver qué ocurre en términos de su participación en un futuro gobierno, en un futuro gabinete del presidente electo a partir del próximo 11 de marzo. ¿Qué es lo que se viene ahora? Son la una de la tarde con 19 minutos. Perdón. ¿Cómo? Las dos de la tarde. Otra hora. Las dos de la tarde. Sí, punto. Exactamente, las dos de la tarde. Y tiene que reunirse con el presidente Sebastián Piñera. Seguramente vamos a tener imágenes de eso también en los próximos minutos. Y dos de sus ministros, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio. Pero también otra figura que va a ser muy importante en términos del traspaso de mando, es el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Él es el encargado del traspaso administrativo. Por lo tanto, también tiene un rol importante y él va a estar presente en este almuerzo, que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Va a depender ahí de las ganas que existan, de la conversación, de lo que ellos tengan interés en ya empezar a definir para lo que va a ser esa transición de gobierno. Y lo que ha dicho el presidente electo Gabriel Boric, al menos el gesto que nos hizo, es que una vez que esto termine, él va a bajar para poder conversar con nosotros. Así que nos vamos a quedar, por supuesto, muy atentos a ver si podemos ya empezar a delinear, a avanzar en lo que se viene para el próximo gobierno a partir del 11 de marzo. Absolutamente. Es un traspaso bastante complejo desde el punto de vista, ya lo decíamos, administrativo. Esta reunión, obviamente, no sabemos cuánto va a durar. Seguramente, si esto es un almuerzo, va a ser, evidentemente, más tranquila desde el punto de vista de la trata de temas. Porque habrá trabajo desde el punto de vista de ya empezar a organizar el traspaso administrativo con el subsecretario Juan Francisco Gali, pero también habrá parte de conversaciones que van un poco más allá, digamos. Claro. No van a profundizar, me imagino, en cómo se va a hacer este traspaso, sino más bien va a partir con la disposición que tengan cada uno de ellos para realizarlo de la manera más ordenada y transparente posible. ¿Cuáles van a ser los canales de comunicación? A ver, ¿con quién tengo que hablar para cualquier cosa? Con Juan Francisco Gali. Con Juan Francisco Gali, seguramente por área, va a ir organizando también la comunicación entre los distintos ministerios y los equipos del presidente electo Gabriel Boric. Es una cosa compleja, pero que, evidentemente, este almuerzo no lo va a resolver todo. Va a tirar los caminos. Claro. Intercambio de teléfono, si tú quieres. Sí. O el puntapié inicial. Exacto. ¿Cierto? Pero, claro, no sabemos, porque además es primera vez que se trata de un almuerzo. Para los desayunos, generalmente duraban aproximadamente una hora, si mal no recuerdo, pero puede ser que para el almuerzo sea un poco más largo. Puede ser. Vamos a ver ahí, efectivamente. ¿Andrea? ¿Se sabe algo más o menos de cuánto debería durar? ¿Andrea? ¿O no nos escucha o no está hablando y no vemos? No, no nos escucha. Sí, no nos escucha Andrea. Vamos a ver si vamos a retomar el contacto contigo, Andrea. Es importante que estemos en comunicación directa y también a la espera de la imagen de la señal oficial. Claro. Porque vamos a tener imágenes de este encuentro. Seguramente ya se van a empezar a saludar. Esas imágenes de alguna manera las podemos tener en vivo. Andrea, ahora si nos escucha, tú nos haces una señal. Cuéntanos de eso. La señal oficial probablemente nos muestre precisamente el saludo. Ahora sí nos escucha. Sí, probablemente vamos a tener esa imagen, por supuesto, una imagen que va a ser muy importante en los próximos minutos. Ha estado todo complicado también las comunicaciones, por eso a veces se nos corta el retorno. Pero lo importante es que estamos mostrándoles los distintos momentos de lo que está ocurriendo con este primer día tras el triunfo de Gabriel Boric en la elección de la jornada de este domingo. Hay otro tema que es importante de lo que tiene que definirse. No nos olvidemos que Gabriel Boric es todavía diputado en ejercicio. Por lo tanto, es una definición y lo adelantaba también Giorgio Jackson durante esta mañana que tienen que ver qué es lo que va a ocurrir con su situación, entendiendo que ya tiene que empezar a trabajar directamente en lo que se viene para su próximo gobierno. Claro, falta todavía, es el 11 de marzo, pero la verdad es que ese tiempo pasa volando considerando todas las decisiones que va a tener que tomar. La definición de ciertos nombres no va a nombrar a todos los cargos que se debe nombrar de parte del presidente en la primera etapa del gobierno, pero sí tiene que definir nombres que puedan ser claves. Entre antes, algunos consideran que es mejor para dar ciertas señales de tranquilidad. Y ese trabajo va a significar entonces que tenga que descuidar o no va a tener el tiempo para seguir con su función de diputado. Así que esa es una pregunta que queremos hacerle una vez que salga de esta reunión con el presidente Sebastián Piñera, sus ministros y el subsecretario Juan Francisco Gali. Apenas tengamos la imagen y vamos a estar mostrándoselo. Y también, por supuesto, apenas tengamos la conversación, esperamos que sea larga para que podamos resolver varias dudas, vamos a mostrárselos en directo. Sí, ya tenemos la imagen de la transmisión en vivo, es la señal de la moneda, pero en algún minuto vamos a ver el saludo. Claro, vamos a verlo pronto, seguramente se está alistando, ¿cierto? Esta transmisión para que podamos ver el saludo, digamos, del presidente en ejercicio, por el presidente electo. Sí, y otra cosa que también quiero destacar, lo veíamos ayer que probablemente sea el presidente que tengamos sin corbatas. Y así es como fue también a la moneda. Precisamente era una oportunidad para haber dado esa señal, a ver cuál va a ser este look más relajado, porque él ha cambiado de estilo y ustedes seguramente también lo habrán notado desde que era dirigente, luego parlamentario y candidato. Y la verdad es que eso también... No es amigo de la corbata, eso lo he firmado. Y me parece bastante bien, porque son varias cosas quizás que podría cambiar, así como ha ido cambiando la sociedad. Ah, no, y su desempeño como presidente no está ligado a eso. Seguramente habrá alguna, no sé, eso va a ser interesante, no sé, invento, una gira al exterior, no creo que haya problema, no sé lo que dicen los protocolos, pero evidentemente les voy a plantear algún tipo de desafío. O si se va a regir por eso, sabemos que hay presidentes que utilizan hasta trajes muy tradicionales y van a esta cumbre... Exacto, Evo Morales, por ejemplo. Y no solo eso, él también dice, y Andrea, no sé si tú todavía nos estás escuchando, dedito para arriba si nos estás escuchando. Porque, por ejemplo, claro, también ha dicho en alguna oportunidad que el rol de primera dama quizás también es un cargo que hay que evaluar. Hay que replantearlo. Replantearlo. Andrea. Lo ha dicho exactamente. Lo dijo en realidad su pareja en una entrevista que tuvo, recordemos, en la última etapa de la campaña con don Francisco en Canal 13, donde se refirió, le preguntaron directamente respecto a la figura de la primera dama y dijo que había que repensarlo, había que replantearlo. Es además una figura que ha estado absolutamente ligada al activismo de los movimientos feministas, así que, sin duda, creo yo, va a haber un cambio en ese sentido. Y queremos preguntar también, tenemos muchas dudas, queremos preguntar también respecto a la participación de los partidos políticos más allá de Aprod o Dignidad. Sabemos que Aprod o Dignidad fue una coalición entre los partidos del Frente Amplio y el Partido Comunista, pero con lo que ocurrió a partir de la primera vuelta empezaron a haber ciertas conversaciones con los partidos de la ex nueva mayoría y hay figuras como, por ejemplo, el senador Carlos Montes, que estuvo muy presente en el último periodo de la campaña y que también suena como un posible ministro del gabinete del presidente electo, Gabriel Boric. Anoche, una vez que se conoció el triunfo de Gabriel Boric, fueron los representantes directivos de esos partidos a felicitarlo, inmediatamente comienzan las conversaciones también para ver de qué manera puede integrarse a un futuro gobierno. O sea, son definiciones políticas que van a ser importantes. Sabemos que los gobiernos requieren tener una base partidista para poder gobernar. Tiene que haber un liderazgo ahí en ese sentido para poder hacerlo de la manera más ordenada y disciplinada posible, así que ese es un tema que también tiene que resolver. Estamos viendo la imagen del presidente Sebastián Piñera con el presidente electo Gabriel Boric, que en este minuto están haciendo... Está haciendo un recorrido. Un recorrido por el palacio y le está mostrando algunas dependencias. El presidente. Esa es la que usted ve en la bandera presidencial, la que lleva el escudo. Claro. Sí, en la bandera presidencial, es cierto. Ahí hay ambiente. ¿Algún presidente hace su despacho? Aquí, cuando es que el presidente le prepare la banda. Es el presidente. ¿Hay gente que tiene puesta la chatita de la bandera que utiliza el presidente y también todos los ministros? Se le acaba de regalar. Bueno, acá la foto. Ah, acá la foto. Aquí está. Bueno, bienvenido. Bienvenido a la mañana. Buenas noches. Que tenga una muy buena historia de su gobierno, por decirle, donde usted se va a hacer con la policía. ¿Cómo va a hacer? La apertura es tremendo de su figura. Una gran responsabilidad, pero yo creo que va a constar con el apoyo conductivo de todo el mundo. ¿Es cierto? Muy bien. Oiga, por la historia, vamos a ver una foto sin máscarilla. Aquí está, ¿sí? Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Y aquí hay mucha historia aquí, pero un día se la va a contar. Esa es la captura de la tragata de María Isabel. Por poco. A él le encanta hacer ese recorrido. Estaba pensando yo mientras veía eso. Las vueltas de la vida. Gabriel Boric firma el acuerdo del 15 de noviembre por la paz y una nueva constitución con el repudio de su sector. Sí. Le costó caro la relación interna en su coalición y en su partido. Y dos, esta nueva constitución se supone que le iba a firmar Sebastián Piñera, pero la pandemia tuvo que postergar el plebiscito, lo que hizo que los plazos no se le dieran al presidente Sebastián Piñera y por ende al final la va a firmar que le ha venido por. Sí. Sí. Y él dio una tremenda señal en esa oportunidad. Y parte de esa señal fue lo que él defendía o destacaba de su característica, en el fondo la capacidad de llegar a acuerdos, que es precisamente lo que tiene que enfrentar ahora. Por eso todas estas señales son bienvenidas. Todo lo que avancemos de aquí en adelante en nuestro país va a tener que ser en base a grandes acuerdos por la conformación del Congreso. Absolutamente. Absolutamente. Es la reflexión que yo acabo de hacer, se la voy a adjudicar a Maca Les Cornés, que planteaba más o menos lo mismo aquí en el diario La Segunda a través de un tuit. Oiga, y así entonces va a comenzar esta reunión ya, el presidente le gusta la historia, entonces habitualmente apuntando ciertas cosas... No, de hecho él participaba mucho en el Día del Patrimonio, y muchas veces hizo de guía para grupos de niños o familias que llegaban a la moneda, y por supuesto aprovechaba de entregar información sobre cada cosa que hay en la moneda. Los cuadros no están puestos al azar. Exactamente. ¿Cierto? Y por supuesto que ahora va a comenzar esta reunión, este almuerzo, no sabemos cuánto tiempo irá a durar, evidentemente, pero abajo también estamos viendo la imagen del ingreso de Gabriel Boric al interior del Palacio de la Moneda junto a Giorgio Jackson e Icky Asiches, que están en este minuto liderando los equipos políticos del presidente electo, acompañado, escoltado por el ministro Jaime Belolio, se fue al ingreso hace algunos momentos atrás. Recordemos que él llegó 10 minutos antes, saludó a toda la gente que estaba ahí esperando a los alrededores del acceso al Palacio, y luego ingresó. Ya lo vimos en la señal oficial, bien breve la transmisión de la señal oficial, de ver al presidente electo, solamente el saludo protocolar, con la chapita que le regaló el presidente Sebastián Piñera, que es la chapita de la bandera de Chile. Claro, es la bandera de Chile, y él la portaba. Ahora, es bien relevante, y me imagino que muy emocionante también para él, para su familia, que estuvo acompañándolos, se sienten sumamente orgullosos, están contentos, con una felicidad enorme, pero claro, aquí ya comenzamos a dar los pasos en concreto de esta tremenda responsabilidad que empieza a asumir Gabriel Boric, que es diputado. No sabemos qué va a pasar en estos dos meses, porque él se va a tener que dedicar de lleno a este traspaso de gobierno, a elegir a su gabinete, a elegir al comité político. ¿Alguien lo va a reemplazar en el Parlamento, aunque sea por ese tiempo? Sí, sí. Mira, aquí está el momento que nosotros empezamos a ver con la señal oficial, el presidente hablándole de algunas particularidades que hay ahí al interior del Palacio de Gobierno, la chapita que le comentábamos, que es la bandera de Chile, que va a ir en la chaqueta, y por supuesto aquí ya posando para las cámaras y los gráficos en el saludo. A ver si alcanzamos a escuchar. Oiga, por la historia vamos a sacar una foto sin mascarilla. Por la historia vamos a sacar una foto sin mascarilla. Aunque la mascarilla dice mucho. Es el primer traspaso que tenemos en pandemia nosotros. Claro. Ahí está entonces cuando ellos llegaron, esto fue hace pocos momentos atrás, además tiene un desafío importante Gabriel Gorich, él tiene un Parlamento que no le es favorable, que está muy atomizado, y él ya lo ha señalado, él va a tener que, para empujar su programa de gobierno, va a tener que conversar, tener puentes con sectores de la centro izquierda principalmente, y también por la derecha. Si al final del centro hacia la derecha está el 50% del Senado, entonces con más de algún parlamentario de derecha va a tener que negociar, pese a que Daniel Núñez, el senador electo, ha señalado que él no está de acuerdo con esa vieja política, de llegar a consensos con la derecha, pero lo va a tener que hacer. Lo va a tener que hacer, porque no le da las matemáticas. Claro, claramente, los apoyos que se necesitan son relevantes para ciertas materias, y en ese sentido, esta señal que estamos dando es no solamente para la ciudadanía, para los chilenos, sino que es una tremenda señal de respeto a la democracia, un país que está estable para el exterior, y eso por supuesto también hay que destacarlo. Bien, nos quedamos atentos entonces a las reacciones, porque no sabemos cuánto va a demorar este almuerzo de reunión en el Palacio de Gobierno con el primer encuentro entre el presidente electo Gabriel Boric y el presidente Sebastián Piñera y sus respectivos equipos. Vamos a volver entonces a contarles sobre eso dentro de los próximos minutos, apenas tengamos novedades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!